Todo esto que están viendo aquí se va a transformar y se va a poner en valor como un espacio verde. Creo que es necesario un espacio verde para la ciudad de Cádiz, no solo porque sabemos hacerlo, hemos triplicado incluso las zonas verdes desde que conocimos o entramos en el Gobierno hasta que lo dejamos. Creo que es una buena muestra de lo que estamos diciendo. Creemos incluso en una avenida de dos carriles de entrada y en una avenida de dos carriles de salida. Creo que lo necesita la conexión con el centro histórico y con el segundo puente. Estáis viendo cómo la estación rehabilitada por el Partido Popular está prácticamente abandonada. Estamos viendo cómo debería haberse ejecutado ya prácticamente el 50% de esta operación con la remodelación de la Plaza de Sevilla, con el parking de 500 plazas de aparcamiento y los dobles carriles, la reurbanización, perdón, la carretera industrial desde la Plaza de Sevilla hasta la entrada de Astillero. Nosotros lo pusimos en marcha prácticamente nada más salir en el 2015. Estaba listo incluso para ser financiado. Bueno, llegó el nuevo equipo de Gobierno y no lo vio necesario. Ahora mismo estamos como estamos, abandonados. Tenemos también una plaza que nosotros en este caso la hemos establecido como un programa del Partido Popular que le vamos a llamar la ciudad de los niños, donde las familias con los niños podrán evidentemente pasar y podrán disfrutar durante 25.000 metros pues prácticamente lo que están demandando. De hecho, incluso por la calle son constantes las peticiones que me piden en este caso pues que desarrolle y que plantee programas y alternativas para los niños, que no se tengan que ir a Jerez para disfrutar de esa ciudad de los niños. Pero todo eso se hace necesario precisamente cumpliendo los compromisos.